Música 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 Ya había aquí ella Institucional, y quería que era de las 10 de la sala que tengan una pierna y me una mujer me dieron. Ayer una mujer me respondía, y me ha dicho, y volver a laellagovina que tenía hasta aquí. Una mujer indicó, Y sobre todo madre, eso podría ser la mujer vinculada a la mujer donde ha recibido Ella dice la mujer de las 10 que tenía y también dijo, Así que los chicos todas las nits lo van a probar. Lo van a probar por la voreta de la izquierda y no me chafaban las fujas mortas, crepitaven y el padre anaba y la vara taca, capa dins de casa. Los chicos van a probar por la voreta del mig a ver si hayan las fujas, pero el padre se escuchaba y paca, capa casa. El mig, el costat, un otro costat, no n'hi havia forma. Y las chicas, les chicas, les donaban vueltas a eso de cómo hacer para ver a los chicos. Y se les va acudir que el que mejor podrían hacer es andar a la parte de la casa, donde la madre secaba todas las carabases y agarra la carabasa más grande que van a encontrar. Pero se va a quedar, y se ha dicho que unos crian la fama y otros carcen la llana. Pues esta va a ser la conclusión del conte, que va a semblar que los chicos eran los que más ganas tenían y las chicas, las más espabiladas, que eran las que anaban todas las nits a verlos. Y conté, contat, conté, acabat. En quin cap cap el que cap en el meu cap. En el cap de Sant Antoni entré en un hort a Geno Jones a cogir codons, codons cogits en les puntes des dits. Y había un hombre que le dien pancho, que tenía un gos que le dien pincho. Y pancho le dió al pincho, gos que te punche en un puncho. Y pincho le dió a pancho, porque no te punches tú la punta del nas, que te lo digo yo. Y pancha, que era la dona, digué. No se enfadeu, canteu, que el que canta els seus mals s'espanta. Lleva de cascabins, lelelelel. Hasta la cola, lelelí. Hasta la cola, lelí. Hasta la cola, lelí. Lelelelí. Hasta la cola.